Hola, soy Mario Méndez. Mi proyecto fin de carrera se titula Primera línea de golf, el lujo o la necesidad de lo innecesario. Mi proyecto fin de carrera es una crítica de la burbuja inmobiliaria centrada en la proliferación de los campos de golf por toda la costa de la región de Murcia. Lo que hace mi proyecto es crear viviendas para multimillonarios. Justin Bieber, Ivanka Trump, Fernando Alonso, Stephen Curry, Samuel L. Jackson. Resulta que todas estas personas están en los puestos más altos de la lista Forbes. La CEO de Pepsi, el CEO de Red Bull, la CEO de Heineken, el príncipe Al-Walid y que además son amantes del golf. Lo que hace mi proyecto es decir, si en vez de construir tanto, vamos a ver si lo que hacemos es construir muy poco, pero de una calidad extrema. Hasta el punto de que la gente millonaria se pelearía por venir a vivir a este campo de golf. En mi proyecto hay cierta tragedia hacia la profesión de arquitecto y creo que en ninguno tenemos la honestidad pura de poder decir yo no lo haría o de en esa situación no hacerlo. La que la hora es que te tienes que pasar después, pobre de ti. Al final el resumen, el resultado va a ser un minuto en total, ¿no? Tal, 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 tal.